Ángela Jiménez pregunta, ¿tienes hijos? ¿Se puede enseñar este entrenamiento a los niños? Un saludo desde España. No tengo hijos, querida Ángela Jiménez, y sí puedes enseñar este entrenamiento a los niños. Hay un material ya diseñado especialmente para los niños que se llama Un curso de milagros, material para niños, que puedes encontrar en las librerías, sobre todo en España, está en la Casa del Libro. Es un libro que es la versión del curso de milagros, pero adaptada para un lenguaje infantil, donde las partes que nosotros vemos como el texto, en este material, está representado en medio de fábulas, las fábulas de Pequeño Cordero. Los niños pueden ver animalitos que están interactuando entre ellos, donde se habla del sistema de un curso de milagros de manera infantil. Pequeño Cordero, dentro de ese libro, es la representación del Espíritu Santo en el mundo de los animales. Entonces hay historias de cisnes que se aman, de castores enojados, de leones con miedo, y el sistema del curso de milagros se ve representado en ese tipo de fábulas en la primera parte del libro. En la segunda parte aparecen los ejercicios. Los niños pueden aprender con un ejercicio por semana, con un tutor, con un maestro, con alguien que les ayude a llevar esta práctica. Así que ya está el sistema. Yo hace muchos años daba los cursos para niños también. Yo me divertí, ahí me solté mucho para contar historias y aprender. Fue muy divertido. Actualmente ya no lo hago, pero la verdad es que me divertía y aprendí mucho porque cambié el formato de presentación para enseñar a los niños el curso de milagros. Pero no es el libro azul grande. Con eso los niños se duermen. Tenemos que ponerlos a jugar. Y fue una de las metodologías que aprendí para poner a los adultos también a jugar. Y por eso en este canal nos reímos. Por eso aquí me doy la oportunidad para poder mostrar otras cosas que no te hubieras imaginado que el curso de milagros tiene para ti. Así que para concluir, querida Ángela, ya existe un libro, un material para niños. Ya está. Pero como todo, si tú quieres ayudar a un niño a que aprenda un curso de milagros, tú tienes que ser el ejemplo, querida Ángela. Perdona, sé feliz, confía, quita los resentimientos, dale alegría a tu hijo y esa es la mejor manera de mostrar este curso a los demás.